¡Aplausos! ¡Aplausos! Que síguen aquí, que se garante que se quita el bebé El rincón, que prendió su lucio de piedra El regalador, que se quita ¡Pierre, roca, ben catalán, la bendición! ¡Y hasta, poñuelas, que cabanas, o pepe! Hoy la nació en esparadorina Que se quema monta Y una paz maría en la avalancha ¡Aquí viene la parte filosófica de la canción! ¡Mucho ojo! ¡Mucho oído! ¡Esta es la roncha que se va a hacer la cancha! ¡Aquí viene la parte filosófica de la canción! ¡Tach作用意 , para mí es que gallopilógrafa igual que os enchan hasta el cielo! ¡Gracias! ¡Gracias!